Quería verte Inolvidable tierra querida Arequipa, ciudad blanca de mi amor Embriagada de distancia Añoraba la fragancia De tu suelo, tu campiña y su verde Embriagada de distancia Añoraba la fragancia De tu suelo, tu campiña y su verde Cuando hace tiempo de Jerusalén entristecido Con la pena de los hijos que se van Como un límpido aguacero Y una lluvia de luceros En mis ojos contemplando tu volcán Como un límpido aguacero Y una lluvia de luceros En mis ojos contemplando tu volcán Hoy que regreso Peregrino fatigado Con el corazón cansado De buscar felicidad Arequipa Soy feliz en tu regazo Con el beso y el abrazo Que me otorga tu bondad Hoy que regreso Hoy que regreso Peregrino fatigado Con el corazón cansado De buscar felicidad Arequipa Soy feliz en tu regazo Con el beso y el abrazo Que me otorga tu bondad Que me otorga tu bondad Y una lluvia de luceros Que me otorga tu bondad Que me otorga tu bondad Cuando yo muera Porque me llena de tu suelo Seré como un día más del cielo Y las que morres de necesidad Que eso sea mi alma A eso mal que sea la vida Que sea mi tierra querida Para ver a mi volcán Señorita directora De la institución educativa Planeta Magíster Alicia Ortiz La Torre Señores Profesores Alumnos Todos Vamos a dar inicio A la ceremonia Por conmemorarse Un aniversario más Del día de la equipa El subgrigadero general Y su estado mayor Solistarán el permiso respectivo Estado mayor Más En el caso Marcha Marcha Media vuelta Derecha Dirección izquierda Marcha Media vuelta Derecha Escortado El plazo El plazo Sí ¡Márquenlo en el plazo! ¡Márquenlo! El plazo ¡Márquenlo en el plazo! ¡Márquenlo en el plazo! ¡Gracias! Tendrá el honor de avisar el Pabellón Nacional el señor Profesor Jimmy Sanmiguel. Se invita al Profesor Jimmy Sanmiguel a avisar el Pabellón Nacional. ¡Motoros! ¡Salud, presidente! ¡Salud! ¡Arriba, arriba, arriba el Perú y su enseña gloriosa y mortal! ¡Llevar de enalto siempre la bandera nacional! ¡Tal la llevaron con gloria y honor, pero es de vano, de defensa y de amor! ¡Arriba, arriba siempre la bandera nacional! ¡Felicidades! ¡A continuación, entonaremos el himno nacional! ¡Con todos, saludos, presidente! ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¿Qué entonemos? ¿Qué entonemos? ¿Qué entonemos? Un himno de gloria, a la blanca, a la blanca, a la blanca, a la blanca, llena de paz y al mar, por los siglos urbano y la historia, el valor de la libertad? ¿Qué entonemos? ¿Qué entonemos? ¿Qué entonemos? Un himno de gloria, a la blanca, a la blanca, a la blanca, llena de paz y al mar, ¡Qué bailosa de virtudes nunca pierda su marina fe! ¡Que por siempre tendrá su ventures! ¡Que por siempre tendrá su ventures! ¡Que por siempre tendrá su ventures! ¡Que por siempre tendremos! ¡Que por siempre tendremos! ¡Que por siempre tendremos su linda de gloria, a la blanca, 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 llena de paz y al mar, Cuatro siglos volcaron la historia de Manuel de la libertad. En Tolemas, en Tolemas, en Tolemas su linda victoria. A la gamba, a la gamba, a la gamba, a la gamba y a la gamba ciudad. ¡Viva Arequipa! ¡Viva! A continuación, nos vamos a poner en la presencia del Señor. Voy a invitar al corazón Luis para la oración del día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar el Evangelio del 15 de Agosto. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, se puso en camino María y se dirigió con prontitud a la región montañosa, a una población de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel, que yo, quedó llena del Espíritu Santo, y exclamó a gritos, ¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Cómo así viene a visitarme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno, feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Dijo María, Alaba mi alma a la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí favor cosas grandes el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón alcanero, derribó a los potentados de sus tronos, y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y despidió a los ricos con las manos vacías. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham, y su linaje por los siglos, María se quedó con ella unos tres meses, y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Hemos tomado el día 15 de agosto, porque el día de Arequipa, es el día de la Asunta, el día de la Virgen, que con el favor de Dios, sube cuerpo y alma a los cielos. Dios ha querido que Arequipa sea fundada en este día muy especial. Arequipa es conocida también como la Segunda Roma, y no porque su arquitectura sea blanca, como el Vaticano, sino porque dentro de los templos, que son los cuerpos de los arequipeños, está cimentada la fe. Arequipa es una ciudad conocida todavía, a nivel mundial, por la fe que tiene. Si Dios nos permite, muy pronto tendremos en Arequipa la categoría, el Santuario de Chávez tendrá la categoría, de una basílica, en donde ciudadanos del mundo entero puedan venir a peregrinar. Arequipa es bendita en muchos sentidos, por eso sintámonos orgullosos de haber nacido en esta tierra, porque Cristo ha visto en esta tierra que sea signo y luz para otros lugares. Hoy en día, en otros países están siendo perseguidos los cristianos, ahorita mismo, cerradas las iglesias, presos los obispos, si llegan muy lejos, Nicaragua. Hoy, 12 de agosto, en Nicaragua han encerrado a tres obispos. Han entrado a las iglesias a la fuerza y han destruido nuestros templos. ¿Quién? El gobierno. Sintámonos todavía libres de profesar nuestra fe, pero llegarán días en las que tú y yo decidiremos defender la fe con la vida o negarla con nuestras obras. por eso es importante este Evangelio. María, la humilde y la sencilla, tuvo muchísimas, muchísimos motivos para reclamar, para hacerse notar o para que la sociedad no la acusara, no la dildara ni la señalara. Tuvo muchos motivos y sin embargo en la humildad ella dijo he aquí la esclava, no dijo he aquí la madre de Dios, dijo la esclava, siendo la madre de Dios reconoció que era una sierva y esto es lo que Dios quiere de nosotros. En la circunstancia en la que te encuentres, en el sufrimiento que estés, entérate que no estás solo, que Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios está con nosotros como estuvo con la Virgen María en medio de la tormenta y las circunstancias difíciles de la vida diaria, Cristo no nos deja, Cristo está de la mano de nosotros y su madre también, porque nos la entregó como madre. Así que ánimo, vivamos hoy con alegría en medio de las tormentas, en medio del sufrimiento que Dios nos permita caminar por encima de las aguas, que Dios nos permita vivir con la cruz como lo vivió María y a muchas cosas que no entendía de la Virgen, había muchas que no entendían y como no las entendía las guardaba en el corazón porque sabía que Dios hace las cosas bien, Él hace las cosas bien. Imagínate una madre viendo a su hijo que está muriendo y que lo maltrata y que ya está en la cruz y agonizando y ella diría ¿pero por qué? No, no decía eso. Lloraba viendo a su hijo morir, sí, pero guardaba en su corazón porque sabía que Dios iba arreglaba todo a su tiempo. Álvaro, Dios te salve María, llena él de gracia y el Señor es contigo. Bendita él es entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Madre y al Hijo y al Espíritu Santo y que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida extensa. Para continuar con la ceremonia voy a invitar a la profesora Marisa Obamá para las palabras alusivas a la fecha. Muy buenos días, Magíster Alicia Ortiz La Torre, directora de la institución educativa Claret. El saludo también al licenciado José Ortiz director administrativo, licenciado Jimmy Sanmiguel que nos acompaña en esta mañana en el estrado. estimados queridos profesores y muy amados estudiantes. En esta mañana estamos reunidos para engasajar de forma significativa a nuestra ciudad blanca de Arequipa por conmemorarse el cuarententésimo octogésimo segundo aniversario de Fundación Española. Arequipa, dueña de bellezas naturales, de tradiciones, de orgullo regionalista y afán de superación de sus hijos. Celebra con solemnidad un aniversario más. Su fundación española tata del año mil quinientos cuarenta. sólo ocho años más tarde de que los conquistadores españoles llegaron al Perú. La dulzura de su clima, el encanto primaveral de su valle, la ferocidad de sus tierras de cultivo es lo que cautivó a muchos para que se establecieran en este lugar. El septiembre de mil quinientos treinta y nueve Pizarro ordenó a los cordobeses Díaz Ayas y Gómez de León la fundación de una vida que hunde el busco con la parte más cercana del litoral y contar con una ubicación estratégica militar y comercial. El lugar elegido fue un antiguo poblado denominado por los antiguos como Huacacuy cerca del valle de Camará. Allí fue fundada la Vía Hermosa pero Pizarro quien había recibido varias cartas de los vecinos quejándose de la insalubridad de la zona y la huida de los indios ordenó que se trasladen a un lugar más adecuado y fue en el valle de Chile. El 15 de agosto de 1540 don García Manuel de Paraján teniente de gobernados y gobernador por mandato del conquistador don Francisco Pizarro fundó la hermosa de Nuestra Señora de la Asunción en el sitio denominado La Chimba de San Lázaro en el mar en el izquierdo del río En esta mañana queridos estudiantes toda la comunidad de Cativa que haré quisiera destacar la grandeza y mencionar sobre el poco los reconocimientos que recibió nuestra ciudad desde que llegaron los españoles y para que queden nuestras mentes vamos atentos la villa inmediatamente fue elevada a la categoría de ciudad el 22 de septiembre de 1541 el 7 de octubre de 1541 nuestra ciudad obtiene del emperador Carlos primero el escudo que aún hoy se ostenta el 7 de noviembre de 1575 se le otorgó el título de muy noble y muy leal el papa paulo quinto el 20 de julio de 1612 la desmembró de la diócesis de cuscos mandando elegir la catedral hoy bella e imponente posteriormente el rey carlos cuarto a través de una real cédula emitida en la ciudad de san lorenzo el 5 de diciembre de 1805 ordena que lleve el título de fidelísimo fueron tantos los reconocimientos que recibimos que por ello y aún más seguiremos destacándonos a nivel no solo nacional sino mundial no en vano muchos quedaron y siguen mostrándose absortos por el encanto de esta ciudad con tres gigantes que guardan a una doncella y donde llengan los majestuosos mis pichu pichu chachán la catedral los templos los conventos las casonas coloniales las plazas y calles regularmente trazadas con sus característicos arroquinados su campina y sus manantiales yura socosani y jesús también y aquí seguramente se van a identificar muchos porque viven en estos lugares está characato con su manantial de milagros polovaya y su tradicional santuario rechato y abaya con sus valles feroces de ondulante vegetación sabandía con sus manantiales y su andelería en calca y en molino y anahuara con sus típicas casas hechas en sillar y las clásicas picanderías de vendón chihuata situado a 30 kilómetros de Arequipa en las faldas de pichu pichu en cuya cumbre se han encontrado restos adoratorios plenitarios que tengan pueblo tradicional con un rico patrimonio cultural y turístico tenemos tanto que describir de Arequipa que realmente este tiempo es insuficiente debemos sin embargo reconocer también lugares históricos de la vida republicana como cardinalto donde castilla derrotó a vidanto en 1844 el legendario puente de muchumayo donde fue inspirada la más hermosa marcha militar llamada salarrina o ataque de muchumayo so caballo que nos trae el triste recuerdo de la derrota de salabero quien fue fusilado el 7 de febrero de 1836 paul palpaca donde el mariscal pase de de santa cruz firmó un tratado con el ejército chileno de blanco encalada que trataba de destruir la confederación peru bolivial por el cual esas tropas abandonaron tierra peruana jóvenes todos estos lugares geográfica o históricamente merecen ser recordados y visitados tenemos tanto que ofrecer a la humanidad y es por ello que finalmente recibimos el merecido reconocimiento del patrimonio histórico de la humanidad y estoy segura que aún nos queda recibir muchos otros reconocimientos y tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos y mostrar las actitudes ejemplificadoras de grandes e ilustres personajes que tuvo el EGIPA personajes que con su espíritu impetuoso y la magnitud de las obras que plasmaron merecen ser honrados por eso queridos estudiantes desde este centro de estudios te animamos a seguir formando ese espíritu de amor identidad valentía y oración de servicio por el bien común y así honrar a los hombres y mujeres que dieron su vida y dejan en alto el nombre de esta tierra volcánica que es cada vez más integrada al mundo y atractiva como centro de turismo y emprendimientos ya que es construida en base a epopeyas colectivas y no a personalismos queridos estudiantes estimados profesores y a toda la comunidad educativa clareta unámonos con un mismo sentir a una misma voz y preparemos esas estas gargantas estas voces para decir bien fuerte que viva la equipa que viva la equipa feliz aniversario ciudad blanca de la equipa muchas gracias por esas palabras y que nos ha animado bastante a toda la comunidad educativa clareta miembro del colegio salve el colegio para la entidad con el amor y de la virtud de cada ciencia ambiente el faro salve el bioteo su juventud poseyada la colina mora una alegría dulce de los ojos sufrir blancas banderas vencedoras su juventud de assoñadoras antonar nombrando la ocasión la primera de nuestra vida toda repuesto a desee a su cielo de nuestra manera que realmente nos pregada en gran padre de la gente salve el colegio para la entidad donde la gente era que la gente se no ni de estar salve el bioteo su juventud su juventud salve el bioteo salve no de alegría el links del associate con i vamos a despedir al espolta espolta en la saskina en el like el en el su salve salve la ¡Gracias! 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 En el campo hay una flor, en el campo hay una flor que se llama Tartos Santo, que se llama Tartos Santo Choligai, Choligai, en el campo hay una flor En el campo hay una flor Que se llama lardo santo Que se llama lardo santo Yo le da, yo le da Ay sí, ay no Ay sí, ay no No te peines con el pein Con el pein y que me peino yo Ay sí, ay no Ay sí, ay no No te peines con el pein Con el pein y que me peino yo Hey 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 Y Arequipa para el mundo Llevando nuestras papiñas arequipeñas Vamos, bailemos, bailemos Hey 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 Montonero, arequipeño Ahora que acabó la guerra Ahora que acabó la guerra Guarda tu viejo uniforme Galonado con heridas Galonado con heridas Has luchado en bandolera Por tu divisa y caudillo Pero es preciso que no te peines en bandolera Pero es preciso que ahora Retornes a tu morena Pero es preciso que ahora Con tu heridas y caudillo en bandolera Con tu heridas y caudillo en bandolera Viva la equipa Viva Gracias Te debole a pretina Gracias Gracias.